El malentendido entre Jesús Corona y Miguel Herrera quedó cerrado luego que la directiva Celeste sugirió al portero aclarar el asunto con el Piojo Herrera, así lo comentó el director deportivo de la máquina Agustín Manso. Si se le vuelve a llamar a la selección, pues estar preparado para estar ahí listo, claro, es la decisión de él, pero al final de cuentas el club tiene que darle el mejor consejo al jugador para que lo pueda madurar y tomar en cuenta. Pues aquí también nosotros nos quedamos con esa, esperar que ya se termine la situación, que no ni Chuy ni Herrera ni siga las cosas, sino terminamos muy bien como la selección, amerita realmente un respeto por todos los jugadores, por todos los técnicos, por toda la gente y sobre todo que la defendieron con mucha calidad. Yo creo que lo demás ya no es importante. Referente al mal desempeño del Cruz Azul en el primer juego de la temporada, Manso dijo que el equipo cuenta con la madurez y la capacidad para reponerse y aprender de los malos momentos y confía en que la máquina empiece a levantar el vuelo en las siguientes jornadas. Pues no nos salieron las cosas realmente, se intentó, se trabajó, pero a veces con nueve hombres puedes en algún momento pararte muy bien como el caso de Pachuca y complicarte las entradas, tuvimos el intento de hacer bien las cosas, de centrar, de cabecear, de tiro de larga distancia y en algún momento tuvimos dos cabezazos, uno de Chaco y otro de Pormica, la jugada de Pablo que hablábamos al principio, pero no entró la pelota, a veces no entra. Bueno, nosotros empezamos la temporada pasada con un punto, ahorita llevamos un punto abajo de la temporada pasada, pero el funcionamiento yo creo que no me preocupa tanto porque hubo muchos jugadores que venían de la pretemporada y que lo hicieron, el partido fue difícil, fue complicado, pero al final de cuentas nos mostró la experiencia que tenemos que tener para representar los siguientes partidos.